Los jugadores, si están en la primera de Racing, por algo están, no fue caso el día que estén jugando en la primera, y la de Racing. Después que anden bien o mal en este momento, eso es otra cosa. Pero cualquier de los jugadores que están jugando en Racing tienen que aparecer, y bueno, ellos son los que van a ser responsables. Yo los voy a guiar, seguro. Mi cuerpo técnico va a laburar conmigo a la full. Y después, a partir de ahí, creo que los jugadores son los que nos tienen que dar alegría, esto es así. Los chicos argentinos, o los jugadores de Tigre, los conozco a todos, y encima los fui a ver este fin de semana los dos. Y, qué sé yo, una relación de tantos años con todos estos jugadores, a uno le da la tranquilidad que al jugador mío, en este caso hoy el jugador de Racing, sepa contra quién va a jugar. A mí me gusta mucho trabajar sobre el rival, porque bueno, es una manera de trabajar también, que me ha dado resultados. Y bueno, ahora tengo que llevar a cabo con ellos. Entonces, bueno, lo que vos me decías antes de los dirigentes, yo no sé si los convenció o no. Ellos me dijeron que iban a hablar con dos o tres técnicos más, que la opción era de Gacholo, que era Simeone. Después, bueno, me dijeron que iban a hablar con Basile también. Muy bien, sé que iban a hablar con varios, pero bueno, si no fuera por eso, hoy no estaría en un club grande como Racing, porque lamentablemente está en una situación muy incómoda y complicada, porque vos sabés que hay cinco equipos, nada más hoy abajo, peleando, con San Martín de Tucumán y los otros tres equipos. Y después tenés a diez puntos, recién a Banfield, o nueve a Banfield, a Colón. Vos sabés que son cuatro partidos de diferencia. ¿Qué les vas a decir mañana? Y vamos a ver, para nada, nos tenemos que salvar, muchachos. Pero yo tengo mucha fe en los jugadores de Racing. Ahora te digo, bueno, es un equipo que conozco a la mayoría, sé la mayoría como lo que pueda responder. Por ahí yo tengo puestos en algunos jugadores, pero por ahí a medida que vamos entrenando, lo voy cambiando cosas, como dicen otros clubes. Que por ahí veo a un jugador y me gusta en una posición, veo a otro y veo a otra. Lo busco. Pero lo importante es que confíen, confíen en la persona. Eso es lindo. Cuando vos confías en la persona, creo que el jugador, que vos le vas a decir, mirá, va a pasar esto y esto, y que salga. Y mirá que yo se muestro esto y esto y salga. Y bueno, por ahí van creciendo. Y lo importante es que yo quiero que el chocho quede bien. ¿Me sé qué? ¿Por qué? Porque yo con el chocho tengo una muy linda relación y por ahí que los jugadores que él eligió, si caminan bien conmigo, es mérito de la persona que lo trajo a los jugadores. Eso es lindo, ¿no? Que vos por ahí podés dar una mano y que por ahí no tuvo la suerte de los resultados y no para quedar bien nada más. Simplemente porque yo considero que tiene jugadores fácil como pasa en este momento, que es muy difícil, pero se puede salir, ¿no?